Es una plataforma en la cual uno puede intercambiar ideas, oportunidades, enterarse de lo que está pasando, sobre todo, dado siendo una empresa americana, muy interesada en esa interacción que tiene con la empresa de otros rubros. Pero hay muchas cosas que efectivamente se pueden traer de afuera, internalizarlas acá y tomarlas como ejemplo para Chile. Y viceversa, yo creo también cosas de Chile, llevarlas a Estados Unidos. Yo creo que justamente esa es la idea, la interacción que puede haber entre ambos países, experiencias que se pueden intercambiar.